¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela. Para los que no me conocen y para los que son nuevos en este canal, ¡bienvenidos! ¿Qué creen lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar decorando mi salita por el día de San Valentín. Estoy muy emocionada este año ya que he comprado más cositas. Por fin, por fin. El año pasado creo que me puse a hacer más DIYs. Créenme que este año empecé a hacer pocos DIYs, pero no los mostré. Uno enseñé en Instagram. Si no me siguen en Instagram, corran a seguirme allá. Siempre pongo stories, siempre pongo fotos, siempre estoy muy activa en mi Instagram. Así que vayan y síganme por allá. Pero les voy a enseñar aquí con qué vamos a estar decorando. Y aquí tengo todas las decoraciones que he estado comprando en todo este transcurso de este mes. Así que les voy a estar enseñando con qué voy a decorar. Aquí está toda la decoración que voy a estar utilizando. Como pueden ver, voy a estar utilizando mucha madera. Pero también quiero meter esos toques rosaditos. Y aquí tengo algunas cositas. Este es un banner que hice, mejor dicho, un DIY el año pasado. Verdaderamente lo quiero usar porque me encanta. Este, no sé, quizás lo utilice, quizás no. Ya que mi sala, como pueden ver, es chiquita y está oscureciendo. Así que estoy tratando de hacer este video muy rápido. Pero aquí tengo otro letrero que es color madera. Pero también quiero meter rosado a esta decoración. Esta es una almohada que ya teníamos en casa. De verdad, esta verdaderamente es del cuarto de mi niña. Esta colchita ya la tengo desde el año pasado. Este es un X-All, X-All que tengo del año pasado. Esto también lo hice en un DIY. Mi esposo me lo pintó. No está pintado perfectamente. Pero es porque es de plástico y tuvimos como un pequeño problema para que la pintura se quede. No estoy muy segura si voy a estar utilizando estos stands, estas cosas como para poner. Esta almohada ya la tengo el año pasado. No me acordaba que la tenía. Así que felizmente no compré nada para decorar los muebles. Entonces creo que voy a estar utilizando esto lo mismo. Y ahora sí hay que cruzar los deditos y ver que todo quede muy bonito en mi sala. Así que acompáñenme a decorar mi sala. Y bueno, como pueden ver, me gusta enseñarles el antes de cómo se ve mi sala. Y pues ya la había decorado como para invierno, como spring, no sé. Esta decoración fue súper rápida. Pero bueno, vamos a empezar a limpiar. Ya saben que a mí me gusta pasar un trapito encima de los muebles siempre antes de empezar a decorar. Ya que aprovecho ese momento que todos los muebles están limpios para empezar a limpiar. Y estoy utilizando el spray que me encanta como duele de Mrs. Meyer. Y este lo consigue el Target en la descripción de limpieza. Les cuento que también voy a estar agregando a la decoración estos candeladros hermosos que lo conseguí hace como dos años y eran marrones oscuros. Y yo los agarré y los pinté con child paint blanco. Y la verdad es que me encantó como quedaron así. Y siento que le da ese toque más romántico a la decoración del día de San Valentín. ¡Suscríbete al canal! En esta decoración voy a estar poniendo este letrero hermoso que fue un DIY. Y les cuento que fue súper fácil de hacer. Nada más comprar las letras y lo pinté. Y si se han perdido como lo hice, vayan a mi Instagram que ahí siempre pongo como hago mis DIYs. Y como les dije antes, yo estoy muy activa en Instagram. Así que dense una vueltita por ahí y vayan a visitarme y cuéntenme que vienen de aquí de YouTube. Les cuento que esas flores que vi que puse ahí, esas flores ya las tenías el año pasado. Y también este letrero que dice LOVE. Este letrero siempre lo tuve en mi cuarto, pero dije ¿por qué? Bajarlo y ponerlo en la decoración de la sala. Y siento que se vivió muy bonito con todo ese contraste de madera y con rosadito pálido. Me encantó. Y este también es un DIY que hice el año pasado. Me encantó hacer este DIY, súper fácil de hacerlo y quedó súper bonito. Fue el primer año que lo estoy poniendo aquí. El año pasado lo puse en la entrada de mi casa y también quedó súper bonito. Y también tengo un playlist de los DIYs que hice en el día de San Valentín. Ya me imagino lo que están pensando, el por qué todavía tengo ese arbolito de Navidad. Y es el por qué, porque me encanta y siento que me trae muchos recuerdos de Navidad. No lo quise quitar, lo quise dejar ahí y por eso mismo le estoy poniendo algunas decoraciones como rosaditas que tenía también de la decoración de Navidad del año pasado. Y siento que quedó hermoso. Primera vez que hago así y dejo un arbolito de Navidad tanto tiempo. Pero créeme que me encanta cómo se ve y siento que le da ese estilo, ese look a la sala de bien agradable. Se siente bien este acogedor la sala. Ustedes me entenderán. Ustedes dirán que soy loca, pero a mí me encanta. Me encanta cómo se ve. ¡Gracias! Y en mi mesa de café lo quería dejar súper simple y por eso estoy agregando esta base pequeña. Y le estoy agregando también a la base estas flores que ya tenía desde años pasados, como le dije antes. Y también voy a agregar esta vela que huele delicioso y fue última compra que hice en una vuelta en Home Goods. Y me encanta cómo huele y simplemente lo voy a dejar así de simple. Y también le voy a estar agregando este letrero que conseguí en la tienda de Target. También con estos pins que ya los tengo muchos años y me encanta porque siempre decoro en toda la casa. Los muevo de aquí para allá. Y lo único diferente que voy a hacer con estos pins es voy a agregarle un corazón que ya ustedes lo vieron en mi jaúl. Que simplemente le cambié los colores de las letras que eran rojas y lo voy a amarrar en el pin para darle otro estilo. Y darle ese estilo más acogedor como que es el día de San Valentín. Y creo que quedó hermoso. Y aquí en la sala lo único que hice fue mover las almohadas que son marroncitas y las puse en la otra sala y moví las almohadas blancas de la otra sala para esta área. Para darle ese look más neutro, más claro a la sala. Y pues me encanta cómo se ve. Y esta colchita ya la tengo desde el año pasado. Es de Target. Es súper delgadita pero es muy bonita. Y esta almohadita que dice Love es del cuarto de April de mi niña. Y simplemente se lo pedí prestado para la decoración ya que no tenía muchas almohadas para decorar. Y esta almohada de corazón también fue una compra que hice el año pasado si no me equivoco en Burlington. Y lo único que voy a poner en esta canastita es esta colchita de corazoncitos que lo compré en Target. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video conmigo de la decoración de mi sala por el día de San Valentín. A mí en lo personal me encantó cómo quedó. Siento que no se ve súper cargado y en especial que estoy utilizando los colores que me están encantando hoy en día. Que es el color rosado muy pálido. Y obviamente le hemos agregado el tono de madera que siento que se ve también rústico, moderno y también pues se ve neutral. Son los colores que me están encantando. Ojalá que lo disfruten este video y si les gusta este contenido por favor regálenme un dedito arriba y suscríbanse a este canal para yo poder seguir poniendo más videos como estos. Ya que sé que a ustedes les está encantando estos videos. Así que también les hago recordar que abajo les tengo un playlist y también les tengo el video de DIYs que hice el año pasado. Así que no se olviden de pasar por ahí y chequear esos videos que están súper bonitos. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Bye.